Soy Manuela Carmena, quizá os suene porque he sido alcaldesa de Madrid, pero quizá más importante que eso es que he trabajado 30 años como jueza y me encanta conversar, charlar. Y en este ambiente tan majo que tenemos, pues hay que preparar algo, algo divertido, algo que sea una receta, algo que nos ayude a pensar. La verdad es que Nietzsche nos dijo una cosa trascendente, que la mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo y que engañar a los demás era simplemente un defecto relativamente vano. A partir del 17 de enero, Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila para romper tópicos del día a día. Una producción original de Podium Podcast, disponible en su web y app y todos los agregadores.